Y si no nos hace caso, nosotros nos vamos a encadenar y de aquí no nos va a sacar vivos, sino muertos. Estamos en la calle 4, precisamente de este asentamiento humano Luis Felipe de las Casas en San Juan de Miraflores, exactamente frente al kilómetro 12 de la Panamericana Sur, como tú puedes observar. Y es que por aquí pasaría uno de los tramos de la obra que se viene realizando por la vía expresa sur. Sin embargo, como bien ya lo has mencionado, son cerca de 300 familias que se van a ver afectadas, porque según lo que nos indican, en el primer plano que se había pactado para esta obra, no se tenía contemplado esta zona, esta segunda etapa de este asentamiento humano. Sin embargo, debido a la modificación que se dio bajo la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, ellos también se van a ver afectados y por eso ya llevan cerca de un mes pernoctando, sobre todo adultos mayores, como tú puedes ver, hay colchones en el piso. Y hoy han decidido salir con carteles en mano, exigiendo que se respete sus títulos de propiedad de hace más de 38 años. Y también podemos ver en imágenes planos que además están firmados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde en un inicio no se iba a afectar esta zona y por ello están exigiendo pues que se respete sus viviendas, porque van a ser varias familias afectadas. Pero estamos en vivo con el señor Luis Suárez, que nos va a dar José Suárez. Señor José, muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Coméntenos por favor, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Señorita, buenos días. Nosotros estamos pidiendo una reunión con el señor alcalde de Lima para mostrar nuestros documentos, que son oficiales, reconocidos desde el año 1994 mediante la resolución 329, por el cual fue reconocido nuestro plano perimétrico, plano de tratado de la utilización. Y estamos acá 38 años, tenemos acá ancianos, tenemos acá minoválidos. Y si no nos hace caso, nosotros nos vamos a encadenar y de aquí no nos va a sacar vivos, sino muertos. Y también vamos a bloquear Panamericana Sur, porque lo que estamos reclamando es un derecho que nos asiste desde hace 38 años. Señor, ¿cuántas familias se van a ver afectadas según lo que ustedes y cuántos lotes? Aproximadamente 350 familias y 32 lotes. Señor, ahora usted me indicaba que en este primer plano que vemos aquí a su derecha, no se estaba afectando esta zona del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas. Nunca nos ha afectado. Con la corrupta Villarán fue que nos afecta. Pero después nosotros también hemos presentado un proyecto alternativo por el cual nos libera de todo eso. Y incluso le hemos dejado un lote X1 de 1.400 metros cuadrados para que por eso lo haga la vía expresa, sin que nos afecte. A condición de eso, hemos tenido esta resolución 329. Listo, señor José. Bien, Manuel, estamos pudiendo ver entonces la indignación, en este caso, de muchos adultos mayores. Pero vamos a conversar por aquí también con otros vecinos. Señor, muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. A ustedes también les ha llegado una multa, entendemos, por apropiarse, según lo que indican, de terrenos que le pertenecen a la municipalidad. Yo quiero que sepas bien claro. Nosotros no nos hemos apropiado. Esta vía ha estado libre. Nosotros la hemos comprado. En este tiempo no teníamos afectación, nada. En la época de Susana Villarán recién nos afecta un tramo. Hemos dejado la vía expresa libre, que está ocupada por la... ¿cómo se llama? Otocongo, el mercado y otro de revisión técnica. Eso nosotros hemos dejado libre. Nosotros estamos posicionados dentro de un límite donde no afecta, pero sin embargo, la... La vía de Villarán, su proyecto es donde nos afecta. Y ahora el señor, el alcalde nos quiere tratar como si nosotros fuéramos invasores. Nosotros tenemos reconocimiento del año 92 como asentamiento humano. Yo mismo he hecho ese trámite. Hay multa de 10.600, hay multa de 20.600. Y bien sinvergüenza, el gerente de MAPE dice que esas multas van a quedar sin efecto porque como ya lo están demoliendo, ¿cómo van a pagar? Bien conchudo, porque así no debe tratarnos a nosotros, porque nosotros tenemos este, digamos, de reconocimiento, todas esas cosas. Nos deben pagar el justo precio o en caso contrario debe respetarse, debe reubicarnos o debe, como nos prometió la señora Villarán, un terreno, una reubicación en el justo precio. Eso fue lo que nos dio a tratar el alcalde de Villarán. Sí, señor. Muchas gracias. Señor, ¿qué medidas ustedes van a adoptar si es que no se escuchan sus reclamos? Vemos que han colocado, pues, colchones en el piso, cadenas, incluso una olla de leña, porque ustedes están aquí ya varios días. Señorita, buenos días. La verdad que sí, nosotros nos sentimos impotentes de poder siempre reclamar por intermedio de ustedes. Pero, ¿qué es lo que vamos a tomar, señorita? Tal vez, mira, es difícil no hablar porque queremos que nos va a solucionar. Queremos entrar ya a la autopista sur y a ponernos, y es difícil, ¿no? Ustedes han señalado que van a tomar la Panamericana si no les escuchan los pedidos. Sí, porque si no nos dan ninguna oportunidad, tampoco nos comunican, no nos dicen, no dialogan, nada, señorita. Estamos totalmente desubicados, como los demás hablan, mis compañeros, mis vecinos. La verdad que sí, todo el esfuerzo de todo el año, todos estos años, los treinta y tantos años, que nos desubiquen, es una tristeza. Nos están tratando como que si no fuéramos de este mundo, señorita, por favor. Digamos que por lo menos el alcalde que tome un poquito de conciencia para venir acá y dialogar y ver nuestra situación. Listo, muchísimas gracias, señor. Manuel, entonces vemos la situación que se está viviendo a esta hora de la mañana en esta zona de San Juan de Miraflores. Hay adultos mayores que se encuentran precisamente aquí con sus carteles exigiendo que se respete sus viviendas de más de treinta y ocho años que podrían verse afectadas por la construcción de la obra de la vía expresa sur. Es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Lima, exitosa La Bosque Integral Perú.